Y porque los cristales del sur también se enamoran Y te cantan de corazón Con sentimiento leído para que surra a tu chica ¡Eso! Hace días perdí en alguna cantina A mitad de mi alma pasa el quince de propina Pues que sea el alcohol la mejor medicina Y la ayuda a olvidar cuando no ve la salida Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Y aunque a estas alturas el último esfuerzo no valga la pena Hoy no hay buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios te tiran La nube se va pero el sol no regresa Como quisiera borrar Como quisiera arrancar de mi mente aquel malo recuerdo Quizás intente demostrar que todo está bien aunque no te lo creas ¡Aquí va, Fernández! ¡Aquí va! ¡Aquí va, Fernández! ¡Aquí va, Fernández! Te guardo en mis maletas Reina por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Yo intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque en estas alturas El último esfuerzo No valga la pena Hoy no es bueno Recuerdo Se caen por las escaleras Y tan mareos te tiran Las nubes se van Pero el sol no regresa Y nos vamos bailando compadre Al ritmo de tu grupo Y los musicales de azul ¡Eso! ¡Eso es el sentimiento! 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 La nube se va, pero el sol no regresa La nube se va, pero el sol no regresa La nube se va, pero el sol no regresa